3 minutos para Dios, dedícale a Dios en este día 3 minutos para Dios, dedícale a Dios en este día Quiero saludarlos a todos ustedes, 3 minutos dedícale a Dios en este día Te invito para que digas conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Señor, hoy me pongo ante tu presencia, sé que estás conmigo Que este día sea un día de gracia, de protección y de bendición Que tu presencia esté a mi lado, Amén Les comparto el texto bíblico de este día Todo es difícil de entender, no deja el hombre de cavilar No se cansan los ojos de ver ni los oídos de oír Lo que antes existió, eso volverá a existir Lo que antes se hizo, eso volverá a ser No hay nada nuevo bajo el sol Palabra de Dios, te alabamos Señor El texto de hoy es un texto que nos recuerda la humildad y la confianza Pero también es un texto que nos lleva a las limitaciones del entendimiento humano Eso no podemos dudarlo Como creyentes, como seguidores de Dios Debemos tener ante la vida el reconocimiento que no todo lo puedo comprender Pero que cada momento, por repetitivo que parezca Tiene un valor y una posibilidad de transformación Es decir, de hacer algo nuevo Hoy, este texto nos refleja una realidad muy cercana Incluso filosófica Sobre la realidad de la vida El tiempo La repetición de los eventos y realidades humanas que vivimos El sentido de la vida De las experiencias La búsqueda de una novedad En un mundo Que parece estar en constante repetición Todo esto es difícil de entender Lo que se subraya Y aunque los humanos buscamos incansablemente el conocimiento Hay un límite Y una capacidad para comprender completamente los misterios de la vida y del mundo Eso no lo podemos olvidar Nosotros como seres humanos Tenemos un límite La ciencia tiene un límite Todo en esta vida tiene un límite Aunque pareciera que estamos muy dominados Tenemos un límite Y eso debemos tenerlo muy claro Tenemos limitaciones en nuestro entendimiento humano Y aquí es donde viene esta segunda situación que se nos genera Parece como un texto que nos muestra la frustración humana Pero también la búsqueda de sentido Nos refleja claramente que todo parece cíclico Y repetitivo Es más Vemos que amanece Anochece Pasa un año Llega otro Pasa el mes de noviembre Pasa el de septiembre Octubre Diciembre Y vuelve el ciclo Y así sucesivamente Parecerá que a menudo Estos esfuerzos de que nosotros nos innovamos Que cambiamos Parecen que nos hacen sentir como frustrados Desanimados Y la afirmación No hay nada nuevo bajo el sol que nos presenta el texto Evoca realmente la idea de que la historia se repite Y los desafíos humanos Aunque No podemos olvidar Que Aunque parecen repetitivos Aunque parecen que no son nuevos Son realmente nuevos Dios sigue obrando De manera sorprendente Esto nos puede parecer repetitivo quizás Pero la realidad Es que el plan de Dios En cada acción Y en cada acontecimiento Tiene un propósito Y sabes que Esto nos debe llevar A resignificar El tiempo y el esfuerzo Por eso debemos esforzarnos Cuál es el sentido de lo que hacemos Aunque pueda parecer que no es nada nuevo Cada día es una oportunidad de vivir De vivir y de vivir De ayudar a alguien De dar la mano De ser mejores personas El ciclo de la vida Que vivimos Es una oportunidad para una renovación continua Aunque Parece que no podemos ver más allá De nuestros propios límites Dios trabaja En lo invisible Y en lo repetitivo Lleva a cabo su voluntad Que hermoso es saber descubrir En que Dios cada día sigue obrando Y no para de obrar Por eso Dice el texto Que lo que antes existió Eso volverá a existir Y muy probablemente Muy probablemente No lo logremos entender Es difícil de entender Pero es la realidad De nuestros límites humanos Por eso hoy Dale sentido A lo que haces Resignifica lo que haces No te quedes en la frustración Ni hay solamente Haciéndose preguntas Del por qué Resignifica El tiempo Y el esfuerzo De lo que haces A todos ustedes Una bendición muy especial En este día Que sea Dios Todopoderoso Que nos bendiga Y nos acompañe En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dios te bendiga Tres minutos para dos Bendícame en este día Tres minutos para dos Bendícame en este día Bendícame en este día Bendícame en este día Bendícame en este día Fui